Bueno familia que me escuchan en todas partes del mundo y confirmado, si, quiero que lo veamos de la siguiente manera ya habíamos dicho que los sobrinitos de Silita, que el hijo de Silita son los mayores involucrados en lo que pasó con PDVSA y en lo que está pasando actualmente con PDVSA, no solo la Isami, sino también ellos y es por eso que nos lo confirma Iván Sibonovich, el ex comisionado especial del interinato, el ex ¿Qué sucede familia? Hay que ver algo, que por mucho que traten de ocultarlo, por mucho que traten de echarle la culpa a otro rojo rojito, a otro chavista gran parte de la culpa la tienen los hijos y los sobrinos, o en este caso, el señor Malpica ¿Si? Escuchemos, porque son varios los funcionarios y como ya había dicho en videos anteriores, que ahora lo está confirmando Iván Sibonovich hay varias manos metidas internacionalmente también, ¿Si? Y esto hay que tenerlo bien en cuenta El ex comisionado de seguridad y defensa del gobierno interino, Iván Sibonovich aseguró el día primero, el día jueves de septiembre, que Carlos Malpica Flores y otros funcionarios rojo rojitos también están involucrados en la operación esta, de la cual Rafael Ramírez fue parte y ahora le están echando la culpa a él totalmente, por lo de PDVSA En la misma operación cambiaria, que ahora Tarek El Aysami dice Eulogio del Pino, Rodolfo Marcos Torres, Ricardo Méndez Wils Rangel y Carlos Malpica Flores ¡De 7 mil millones! Porque salieron diciendo los rojo rojitos ¡Vamos a exigir que nos devuelvan todo! Yo quiero ver que le hagan esto a los Chávez a los Maduro a los de Silita y a todos ellos ¿Si? Porque muy práctico y muy bonito Sabemos y tenemos entendido que Rafael Ramírez está moviéndose tras bambalinas con uniformados Pero, ¿dónde está la búsqueda? ¿Por qué no se busca a estos señores? Ah, porque ellos sí no, porque ellos sí son parte de la mascada En su momento de la operación, la empresa era representada por la ciudadana Gladys María Villegas Rodríguez Fachada del señor Carmelo de Gracia Tengo documentos confidenciales que compartiré con la agencia de investigación correspondiente Dijo Sibonovic Y está brincando Por esta información que sale a la luz Todo sale a la luz Este jueves 1 de septiembre El designado fiscal general del régimen del ilegítimo Tarek William Sá Confirmó que solicitó una orden Para Rafael Ramírez y otros 7 personas Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Sale reflejado los verdaderos O los, no, bueno, todos ellos son verdaderos Pero, ¿los hijos de Silita? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Por lo de PDVSA Pero no, ellos sí son blancas palomas Que nunca han hecho nada Que solo están inventando Que porque hay pobrecito sello Ese mismo 30 de agosto Se solicitó orden de aprehensión A Rafael Ramírez A Juan Andrés Guayiz A Víctor Aular Y otros más Luego de una investigación Sobre acuerdos financieros Con PDVSA Del Ministerio del Petróleo Controlado por el ilegítimo Solicitó Este martes 30 de agosto Esto ¿Y dónde están los nombres De Tarek? ¿Dónde están los nombres De los hijos de Silita? ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están los rojos rojitos? Que realmente son los que se han comido un país Todos Son del mismo pozo Sin duda que sí Pero eso es noticia Te lo quería compartir A estas horas del día Gracias por llegar hasta este punto Por ser parte de esta hermosa familia No olvides que eres especial No olvides que hay grandes en ti No olvides que fuiste llamada Fuiste llamado para hacer grandes cosas Y mientras lo creas Mientras estés segura De lo que haces Y de quien eres Te aseguro que nada ni nadie Te detendrá Comparte Multiplica Extiende Suscríbete Y hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!